La queratina es un componente que está presente de forma natural en las uñas y el pelo, pero que con el paso del tiempo se pierde. Esta además ayuda a mantener el cabello hidratado y sano de la raíz a las puntas. También le da brillo y un plus de fuerza en las fibras capilares. Esta proteína como tal no alisa, pero sí lo hace si la unimos a un tratamiento de alisado. Tenemos así dos grandes ventajas, pelo liso y sano en toda su extensión. Entre las ventajas de un alisado de queratina es que estará ganando en nutrición e hidratación, además de lograr una reestructuración en el cabello. Reconstrucción desde la fibra capilar hasta las puntas. Verás que ya no necesitas tanto tiempo para peinarte, sea cual sea tu estilo y sea como sea tu cabello. En cuanto a la pregunta de muchas mujeres, el de poder teñir el cabello después de hacerse un alisado de queratina, la respuesta es sí. Puedes teñírtelo en el color que quieras siempre y cuando hayan pasado al menos dos semanas desde que te hiciste el alisado. El alisado con queratina dura, dependiendo de si tu cabello es más o menos liso, de cuatro a seis meses. Si no lo cuidas y lo tiñes antes de tiempo, el tratamiento será menos efectivo y te durará mucho menos. Por el contrario, si tienes el cabello teñido, ¿puedes hacerte el alisado de queratina? La respuesta también es sí. De hecho, lo más acertado, según informan los expertos, es teñirse el cabello y después hacerse el tratamiento con queratina. La queratina haría el efecto de sellar e hidratar el cabello, reparando a su vez el daño que los químicos del tinte han causado. Pero ¿cómo puedes cuidar el cabello después de un tratamiento de queratina? En primer lugar, no te laves el cabello durante los próximos tres días para que la queratina pueda actuar correctamente. No te ates el cabello, utiliza el shampoo y acondicionador que te hayan aconsejado. No utilices shampoo que tengan silicona. No lo mojes en piscinas, ni en el mar, ni emplees productos que tengan cloro. No lo alices con la plancha ni con el secador. Y no te hagas ningún otro tratamiento, al menos durante el primer mes. Si sigues estos consejos, el alisado de queratina te durará intacto mucho más tiempo.